¿Qué es el software MATLAB? Cordial saludo, estimados estudiantes. Mi nombre es Andrés Felipe Sánchez Cristo. Soy ingeniero en mecatrónica y tengo una maestría en tecnología de cómputo. En este video vamos a ver una pequeña introducción acerca del software MATLAB. Este software es un programa que está basado en matrices. Su función principal es desarrollar cálculos sobre matrices. Está compuesto por cuatro partes. Como vemos aquí en la pantalla, tenemos la primera parte que es Current Folder o el administrador de archivos donde podemos ver y acceder a todos los archivos que vamos a necesitar en las instrucciones. El segundo es el espacio de trabajo donde van a ir apareciendo constantemente las variables que estamos utilizando. También podemos darle doble clic y editarlas en una ventana adicional que se va a desplegar, que es el editor de variables. Tenemos también la ventana de comandos o Command Window donde vamos a colocar las instrucciones una a la vez. Cada vez que demos Enter se va a ejecutar esa instrucción. Si nosotros requerimos hacer un programa que ejecute varias instrucciones a la vez o una secuencia de ellas, entonces vamos a utilizar el editor. Este editor permite crear scripts que realizan tareas de manera secuencial, con instrucciones de manera secuencial. Como veníamos diciendo, el software se basa en matrices. Sin embargo, un escalar es una matriz de uno por uno. Tenemos vectores de n filas o de n columnas y también se pueden considerar matrices. Solo que tendríamos, si es un vector, por ejemplo, de uno por tres, entonces tendríamos un vector de una fila por tres columnas. Una matriz de una fila por tres columnas. O podemos tener matrices de tres filas, tres columnas, o de n por n o de n por m. Como vemos acá en la pantalla, en el editor de comandos, nosotros vamos a poder ejecutar los cálculos. Podemos, por ejemplo, utilizar dos más tres. Si le damos Enter, nos va a mostrar la respuesta que es cinco. También podemos asignarle un valor a una variable. Por ejemplo, podemos crear la variable var1 y le vamos a dar igual a dos. Y nos va a salir el resultado o nos va a salir qué variable vamos a tener. Como vemos, en el espacio de trabajo ya tenemos dos variables. Cuando nosotros no asignamos ningún valor a una variable, se genera la variable ans. Es la respuesta. Y cuando nosotros le damos un nombre a esa variable, entonces vamos a tener el nombre de la variable. Al darle doble clic, vamos a tener entonces el editor de las variables, donde nosotros vamos a poder cambiar los valores si así lo deseamos. ¿Listo? Si nosotros queremos volver a mirar cuál es el valor en el command window, podemos simplemente digitar el nombre de la variable y darle Enter y él nos va a salir allí. Como vimos, habíamos grabado el dos, pero en el editor modificamos a seis y ahora la variable var1 tiene un seis. También podemos evitar que en el resultado aquí nos salga este valor. Si nosotros queremos hacer una operación sobre una matriz de 1500 por 1800, pues no es muy conveniente que nos salga toda la matriz acá. Para ello, entonces, podemos utilizar las flechas hacia arriba y vamos a acceder al historial de instrucciones. Entonces, vamos a acceder a donde dice var1 igual a 2, vamos a oprimir la tecla de la izquierda y vamos a poner al final de esa instrucción un punto y coma. Al darle Enter, vemos que ya no tenemos esa representación como la teníamos anteriormente. Sin embargo, el valor sí se ha cambiado. Bien, como vemos acá en la pantalla, podemos asignarle valores a una variable, pero también podemos asignar el resultado de una operación. Por ejemplo, declaremos la variable resultado y va a ser la operación de var1 por 5. Esto quiere decir que var1 que vale 2 por 5 nos debe dar 10. Como vemos, el resultado es 10 y aquí se nos ha generado esta nueva variable. De esta manera, nosotros podemos declarar y utilizar todas las variables que sean necesarias. También podemos declarar vectores y declarar matrices. ¿Cómo vamos a declarar los vectores y las matrices? Bien, en primera instancia debemos nosotros seleccionar o elegir el nombre de la variable. Va a ser mat1. Este va a ser el nombre de nuestra variable. Luego, pues le vamos a dar el comando igual y debemos siempre arrancar con un paréntesis cuadrado. Luego, vamos a colocar el primer elemento de la primera fila, primera columna. En este caso, vamos a colocar el 1. Y vamos a separar las columnas con comas y las filas las separamos con punto y coma. En este caso, he colocado una coma. Quiere decir que voy a digitar la segunda fila, la segunda columna de la primera fila. Entonces, voy a editar el número 2. Voy a cambiar de fila y voy a editar el número 3 para la segunda fila, primera columna, coma. Y el número 4 para la segunda fila, segunda columna. Finalmente, cierro con el paréntesis cuadrado y puedo colocar punto y coma para que no me muestre el resultado. O, si lo dejo sin punto y coma, me va a mostrar el resultado. Entonces, como vemos aquí, pues me ha guardado la matriz. Si yo le doy aquí, vemos que tiene el valor 1, 2, 3, 4. Si le doy doble clic, entonces me va a generar acá mi matriz. Donde aquí, pues están las columnas y aquí están las filas. Es entonces una matriz de 2 por 2. También puedo declarar un vector, Vec1, de la misma manera. Igual, abro paréntesis cuadrado, coloco 1, pero entonces ahora voy a colocarlo punto y coma, 2, punto y coma, 3, punto y coma, 4. Entonces, cierro el paréntesis cuadrado y me va a quedar un vector columna. Listo. Y lo mismo puedo hacer, pero entonces en vez de colocarles punto y coma, puedo declarar un vector fila con solamente comas. Y de esta manera, pues voy a obtener mi vector fila. Sobre los vectores y sobre las matrices, yo podré realizar todas las operaciones que ya se deben conocer acerca de ellos. Muchísimas gracias.